hay incertidumbre en can barça con el futuro de varios jugadores del barcelona también en el mercado de fichajes e incluso en la gira por eeuu que está programada para la próxima pretemporada os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora del fútbol club barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el psg sigue al acecho para hacerse con los servicios de usmán dembélé si bien el panorama ha cambiado en torno a la situación de usmán dembélé en el barcelona tras recibir un voto de confianza por parte de xavi hernández su continuidad en el equipo azulgrana aún no está asegurada entre tanto el parís saint germain estaría intentando convencerle con una atractiva oferta de esta manera harían frente a la posible baja de kilian mbappé al margen de las conversaciones entre su agente moza sissoko y el barça también hay contacto con el equipo parisino de acuerdo con la información que ha dado a conocer rmc sports de hecho sostienen que ya existe una oferta concreta y que sólo falta el sí por parte del delantero para ponerse en verano a las órdenes de moricio positino en caso que el argentino continúe entrenando al parís saint germain asimismo indican que el jugador no ha tomado una decisión aún toda vez que se mantienen a la espera de conocer cómo quedará configurado el equipo de cara a la próxima temporada siendo un asunto clave la salida de mbappé en caso de que éste se marche posiblemente al real madrid dembélé no contaría con las mismas oportunidades sobre el campo en términos económicos se habla de una propuesta que rondaría los 17 o 20 millones de euros por temporada un monto que a día de hoy es prácticamente imposible de asumir para un barcelona cuyas finanzas aún se encuentran en horas bajas además el club aún debe reducir su masa salarial para poder incorporar nuevos jugadores durante la ventana estival la continuidad de pochettino como entrenador es otro de los puntos a tomar en cuenta para el francés que quiere conocer quién estará al mando del banquillo en el curso que viene antes de estampar su firma desde parís son conscientes de que el barça podría terminar renovando ley pero también saben que el tiempo juega a su favor y que su oferta es difícil de igualar o superar por tanto dejamos el interés del psg en dembélé y vamos a hablar del futuro en este caso de dani alves tengo un poco menos de pelo pero las ganas van a ser igual de grandes sé lo que representa este club y sé lo que puedo aportar tanto dentro como fuera creando sinergia con club afición al fin y al cabo nosotros también hemos mal acostumbrado a la gente por tantos títulos y tal vez esté desconfiado pero creo que si todos remamos hacia el mismo lado el barco llegará al puerto así presentaba dani alves en su segunda etapa en el barcelona con una confianza en sí mismo inigualable el brasileño ha podido aportar su calidad y experiencia en el vestuario del conjunto blog grana la ética de trabajo y sentimiento por el club es uno de los intangibles que han hecho de lateral un gran fichaje en un barça en horas bajas a sus 38 años dani alves ha querido demostrar que sigue siendo un jugador válido para la élite apuntando a jugar en el mundial de catar con brasil pese a su llegada a mediados de noviembre no fue hasta enero cuando el de bahía pudo re-debutar con el barça desde entonces alves ha jugado 13 partidos en los que ha notado un gol y repartido tres asistencias en un cambio respecto al carrilero total que fue en su primera etapa del camp now ya había utilizado a dani alves en la creación de la jugada en una especie de doble pivote para liberar a sergio busquets posibilitando un juego más fluido con el balón en ese sentido las estadísticas de pases del brasileño son representativas es de los mejores en su posición el número de pases intentados cada 90 minutos pases progresivos por 90 minutos traslados progresivos cada 90 minutos además alves también se muestra contundente en defensa promediando 3.13 derribos cada 90 minutos todo según datos de fútbol reference un rendimiento que bien le puede dar el billete de la renovación teniendo en cuenta su influencia positiva en el vestuario y su bajo salario vamos a hablar ahora de un posible fichaje el de rafiña por el barcelona entre everton league united y burnley se disputarán a priori las dos últimas plazas de salvación en la premier league sport informa que en caso de descenso del antiguo equipo de marcelo bielsa se activaría una cláusula liberatoria en el contrato del brasileño rafiña de 25 años por la que podría salir del club por 25 millones de euros una cifra más que accesible para la maltrecha económica del barcelona el league pide 75 kilos por él se ha complicado la vida en la premier al caer con estrépito por un 4-0 ante un manchester city con rotaciones pensando en la batalla del bernabéu del próximo miércoles mientras tanto el everton ganaba su partido frente al campeón de europa chelsea por 1-0 el everton se sitúa con un partido pendiente a dos puntos de la salvación que marca el propio leeds con 34 unidades por tanto si ganara el partido aplazado condenaría leeds a plazas de decencio champions rafiña es con 10 goles en 31 partidos el máximo goleador del conjunto hasta hace poco dirigido por marcelo bielsa a sólo un gol del top 10 de máximos goleadores de la premier que cierran brillar mares y kevin de bruny con 11 en cuanto a asistencia el brasileño ha repartido tres entre sus compañeros la última fundamental en el triunfo por 2 a 1 frente al norwich equipo ya desahuciado en la tabla clasificatoria vamos a ver ahora cómo peligra la gira que tiene programada el barcelona en eeuu la gira de pretemporada que tenía programada el barça con un torneo en el que participarían también madrid y juventus a la espera de incorporar un cuarto integrante corre serio peligro de caer según explican desde y es bien varias fuentes apuntan a la posibilidad de que se cancelen los partidos programados hasta el momento entre los que está el clásico que debería disputarse en las vegas ante tal sobresalto el barça se estaría moviendo ya mismo para buscar alternativas de cara a la pretemporada que le supongan ingresos extras tal como tenía previsto con esta gira por el continente americano según se apunta desde el mismo medio el club azulgrana estaría buscando alternativas en forma de amistosos en los eeuu para ver lo menos afectado sus ingresos planificados madrid y juventus estarían buscando también sus alternativas ante la posibilidad de ver la cancelación de la gira estadounidense los tres equipos implicados son precisamente los únicos equipos que siguen liderando el impulso para crear una superliga europea lo que podría ser uno de los motivos de la cancelación de la gira habrá que ver qué soluciones puede encontrar el barça si finalmente se confirma la noticia y cómo afecta a la preparación de la próxima temporada de momento el barça tiene previsto disputar un encuentro de post-exporada en australia ante un combinado de la a league el 25 de mayo pero aún no han confirmado su calendario de pretemporada y ya para acabar vamos a hablar del futuro de ferran yucla ferran yucla al igual que apde son dos jugadores que por carambolas el destino han llegado a jugar en el barcelona reivindicándose como piezas más que interesantes para la rotación en el caso del san luis yula y avila torta yucla pasó de jugar en segunda división b la temporada pasada no siendo renovada por el filial del rcd español a marcar con el primer equipo del barça donde acumula dos goles en 460 minutos si bien es cierto que tras la ventana de fichajes de enero la participación del ariete catalán ha sido mínima el futbolista ha seguido creciendo en las filas del filial ganándose una oportunidad en el primer equipo la próxima temporada y es que con 18 tantos y 5 asistencias en 29 partidos yucla es por el momento el máximo goleador de la primera rff tanto como ratón de área como desde lejos el registro goleador yucla es impresionante su nivel parece adecuarse a cuotas más altas que las de la tercera división del fútbol español con tal seguridad el catalán disputará la pretemporada con xavi allí tendrá otra oportunidad para demostrar su trabajo y buena ser en el verde por tanto estas son todas las noticias del barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima